Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Recuerda, lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos que tenemos cada día para cada signo zodiacal en Arcanos.com. Ingresa a nuestro sitio web, ubicándonos en Google como el mejor horóscopo de hoy. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior de la página. Miércoles 7 de abril de 2021. Aries, recibirás ayuda en las finanzas cuando más la necesites. Y ya sabes, cuando estés en nuestro sitio web Arcanos.com para leer todos tus horóscopos, los nueve que tenemos en total, pulsa este enlace que te lo dice todo. Tauro, sé cordial y amigable con quienes te rodean en el ámbito profesional. Géminis, el empecinamiento de un amigo frente al error cometido es algo que no tiene solución. Cáncer, enfrenta tus miedos en el ámbito profesional. Tienes la capacidad para lograr lo que pretendes. Leo, es necesaria mayor armonía en el amor. Virgo, progreso, cambio favorable en tu situación laboral. Libra, aprenderás muchas cosas de un buen amigo. Scorpio, ciertos planes en las finanzas podrían quedar en nada. Sagitario, ten una actitud siempre digna en la vida y el amor. Capricornio, en el trabajo mantente firme, pero aprende a controlar tu temperamento. Acuario, en las finanzas, las ganancias no se harán esperar. Pisces, deja atrás el dolor del amor. Todo se puede manejar de mejor manera. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de arcanos.com. Ya sabes que encuentras el videohoróscopo de arcanos.com cuando buscas en Google videohoróscopo o videoarcanos. En cualquiera de ambas nos encuentras en primer lugar a nivel mundial. Pero, ¿cuál es el añadido ahora? Una vez que ingresas a nuestro sitio web y eliges un video, fíjate que debajo de él encontrarás estos enlaces, tanto de las runas como del oráculo geomántico, para que puedas complementar la predicción haciendo todas las preguntas que quieras. Que lo disfrutes. Cuando tú ingresas a Google y buscas el mejor horóscopo de hoy, ¿qué encuentras en primer lugar a nivel mundial? Arcanos.com ¿Y esto por qué? Porque nadie te ofrece tanto como nosotros. Nueve horóscopos diarios para cada signo zodiacal.